¿Qué viste? Sí, un tiro escuchamos nada más, sí. Después salió un chico que estaba lastimado. Lo llevaron en una moto. ¿Un nene, un nene chiquito del barrio? Sí, más o menos, entre 15 años, por ahí. Ah, porque también nos hacían de un nene de 5 años. Eso no, no lo vi yo eso, pero puede ser, todo puede ser. ¿En auto, en moto? En moto lo llevaron. Sí, sí, ¿y el que tiró en auto, en moto? En auto, en auto. Sí, 7, 7. ¿Mucha gente? Mucha gente en la cuadra, sí. ¿Hay mucho movimiento? Sí, en esta cuadra, sí. ¿Sorprende, es un hecho aislado? No, es habitual casi. ¿Suele haber balaceras por el barrio? Sí, sí, acostumbrado ya a vivir con eso. ¿Y personas heridas así? Sí, también, también. ¿Se suele ver? Sí, se suele ver, ya. ¿Ambulancia, policía, llegó rápido? No, ninguno, nadie se presentó. No, ni policía ni ambulancia. ¿Y cómo lo llevaron? En una moto, en una moto. O sea, los propios vecinos llevaron a estos chiquitos. Sí, se trata de ayudar entre ellos, así. Pero policía no apareció a nadie. O sea, que es algo habitual, que los vecinos cuando pasa algo así, ayuden a los que están al lado. Sí, sí. ¿Cómo se vive? No, se vive normal. Con eso, hay que vivir con eso, como en todos lados. Tenemos que vivir con eso. ¿Preocupados? Sí, siempre se preocupa, porque uno tiene hijos, todos también. Está de no meterse, cada uno en la suya. Sí, cada uno. Yo fui colaborando, yo, en su vida, cada uno. Sí. Sí. Sí.